Hoy les traigo lo que es una pequeña historia sobre la unidad de disco duro. Al principio los discos duros eran extraíbles, sin embargo, hoy en día típicamente vienen sellados a definición de un hueco de ventilación para filtrar e igualar la presión del aire. El primer disco duro apareció en 1956, fue el Rank 1, presentado con la computadora IBM 350. Pesaba una tonelada y su capacidad era de 5 megabytes. Más grande, frigorífico actual. Este disco duro trabajaba todavía con válvulas de vacío y requería una consola separada para su manejo. Según mérito, consistía en que el tiempo requerido para que el acceso era relativamente constante entre algunas posiciones de memoria. Este tipo de acceso se conoce como acceso aleatorio. En cambio, en las cintas magnéticas, era necesario desenrollar y desenrollar los carretes hasta encontrar el dato buscado, teniendo tiempos de acceso muy dispares para cada posición. Este tipo de acceso se conoce como acceso secuencial. La tecnología inicial aplicada a los discos duro eran relativamente simples. Consistían en recurrir con material magnético en discos de metal que era formateado en pistas concéntricas que luego eran divididas en sectores. El cabezal magnético codificaba información al magnetizar diminutas secciones de disco duro. Empleando un código binario de 0 y 1, los bits y dígitos binarios así grabados pueden permanecer intactos durante años. Originalmente, cada bill tenía una disposición horizontal en la superficie magnética del disco, pero luego se descubrió cómo registrar información de manera más compacta. El mérito del francés Albert Ferris y el alemán Peter Bloomberg, ambos premios Nobel de física, pero sus contribuciones en el campo del almacenamiento magnético fue el descubrimiento del fenómeno conocido como magneteresistencia gigante, pero permitió construir cabezales de lectura y grabaciones sensibles y compacta, más los bits en la superficie del disco duro. De estos descubrimientos realizados en forma independiente por estos investigadores, se desprendió un crecimiento espectacular en la capacidad de almacenamiento en los discos duros, que se elevó a un 60% anual en la década de 1990. En el 1992, los discos duros de TEP 3.5 pulgadas alojaban 250 MB, mientras que 10 años después habían superado 40 GB, 40.960 MB. A la fecha 2017 ya se dispone en el uso cotidiano con discos duros más de 5 TB, esto es 5.120 GB, 5.242.880 MB. En 2005, los primeros teléfonos móviles que incluían discos duros fueron presentados por Samsung y Nokia, aún no tuvieron mucho éxito, ya que su memoria flash los acabaron desplazando debido al aumento de capacidad, mayor resistencia y menor consumo de energía. Estructura física. Dentro de la unidad de disco duro hay uno o varios discos de aluminio o cristal concéntricos llamados platos, normalmente entre 2 y 4, aunque pueden ser hasta 6 o 7, según el modelo, y que giran todo a la vez sobre el mismo eje al que están unidos. El cabezal, dispositivo de lectura y escritura, está formado por un conjunto de brazos paralelos a los platos, alineados verticalmente y que también se desplazan de forma simultánea, en cuya punta están las cabezas de lectura y escritura. Por normas general, hay un cabezal de lectura y escritura para cada superficie de cada plato. Los cabezales pueden moverse hacia el interior o el exterior de los platos, lo cual combinado con la rotación, los mismos permite que los cabezales puedan alcanzar cualquier posición de la superficie de los platos. Cada plato posee ojos y es necesario una cabeza de lectura y escritura para cada caso. Si se observa el esquema cilindro, cabeza, sector o primera vista, se ven cuatro brazos. Direccionamiento Hay varios conceptos para referirse a zonas del disco. Plato Cada uno de los discos que hay dentro de la unidad del disco duro. Cara Cada uno de los dos lados de un plato. Cabezal Número de cabeza o cabeza por cada cara. Pista Una circunferencia dentro y una cara. La pista cero está en el borde exterior. Cilindro Conjunto de varias pistas son todas las circunferencias. Están alineadas verticalmente. Una cara de cada cara. Sector Cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes. Aunque la asociación IDEMA ha creado un comité que impulsa a llevarlo a 4 kilobytes. Antiguamente el número de sectores por pista era fijo. Lo cual desaprovechaba el espacio significativamente. Ya que las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores en los interiores. Tipos de conexiones Las unidades de discos duros pueden tener distintos tipos de conexiones o interfaces de datos con la placa base. Cada unidad de discos rígido puede tener de las siguientes opciones. ID. SATA SC SI SAS Cuando se conecta directamente con la placa base. Por ejemplo, a través del puerto. USB se denomina disco duro portátil o externo. ID. ATA ART Artículo principal Integrate Drive Electronic Veanse también conector IDC y cable de cinta. La interfaz ATA Avance Technology Admin O Pata Parallel ATA Originalmente conocido como IDC Integrate Device Electronics O Integrate Device Electronics Controller Los dispositivos de almacenamiento masivo de datos como los discos duros, ATAPI, Avance Tecnológico, Alternate Packer Interface o unidades de discos ópticos como lectoras o grabadoras de CD y DVD. Hasta el 2004 aproximadamente fue el estándar principal por su versatilidad y asequibilidad. Son planos anchos alargados. SATA Artículo principal de los estándares de conexión utiliza un bus serie para la transmisión de datos. Notablemente más rápido y eficiente que IDC. Físicamente es mucho más pequeño y cómodo que los IDC. Además de permitir conexión en caliente Hot Lock. Existen tres versiones SATA 1 con velocidad de transferencia 150 MB descatalogado. SATA 2 hasta 300 MB disponible en equipos de hace unos años atrás. SATA 3 de hasta 600 MB es el más común actualmente compatible con las versiones anteriores. SCSI. El Interface Small Computer System Interface SCSI son interfaces preparadas para discosurros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación. Se presentan bajo tres especificaciones. SCSI estándar, SCSI rápido, SCSI ancho rápido. Su tiempo medio de acceso puede llegar a 7 milisegundos y velocidad de transmisión secuencial de información puede alcanzar teóricamente los 5 MB en los discos SCSI. Serial SAS es la interfaz de transferencia de datos en la serie sucesor del SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para interaccionar con los dispositivos SAS, aumentar la velocidad y permita la conexión y de conexión rápidamente. Esto fue todo espero que les haya gustado y suscríbete a mi canal. Ya, si les haya gustado. Ya, ya. .